hola qué tal gente si ya estamos aquí con un gameplay de este juego y no sigue sigue que por lo que veo tiene cierto toque al divide y binding o isaac pero más medieval y cosas de pronto estos tíos no lo puedo ver voy a coger un vikingo vale el nombrecito manferry para que la gente se va bien soy ven y play play a ver cómo ha hecho dificultad normal vale cargando los talentos navegar salite usa pociones talento play el star star wave se activa el giro pensó como es ahora le pega con esto como veis no se puede romper esto es súper simple por ahora van por oleadas por oleadas por lo que estoy viendo una poción uy esos son pinchos tío las mosquitas no se pueden matar ahí viene estoy en nivel uy uy arriba podéis ver la verde es mi vida y lo azul supongo que será la experiencia supongo digo porque es la primera vez que juego uy esto que es esto que uy ya estoy muerto que bien como veis el juego es fácil comenzamos vamos a ver no se si mantenemos el nivel venga tengo dos pues uno en esto y el otro en velocidad de ataque vale y esto vale que me da la oportunidad de hacer un critico supongo que aquí es el típico juego que tienes que morir muchas veces porque es que el ataque ese vamos dime tú de primera bien otro level creo que le había hecho un crítico ahora otro crítico por eso lo maté ante la primera llave cero esto se podrá abrir cuando puedo componerme dos puntos más y salud venga vamos a ir repartiéndolos por ahora por ahora la tienda podré comprar cosillas pero no sé si tengo uy quillo que viene esto no se para o sea que cuando cambie de wave de oleada tendré que aprovechar para comprar la verdad que juego dentro de la simpleza bien ostia que tiene joder que no me dejan ni respirar por eso dentro de la simpleza está gracioso y parece que va a ser adictivo vale pues vamos vale esto vamos a ponernos esto no puedo pues esto pues esto y vamos a ir a la tienda a ver vamos a comprar que he comprado eso uy esqueleto esta mierda no sé que es vamos a poner vamos a poner nomás estas cosas rojas me están acojonando porque no sé que es voy a ir rompiendo todo lo que hay por aquí una estatua joder esto no me quita mucho pero es que el otro me ha quitado next wave pues vamos a ponernos un esqueleto no no tiene vida la araña asquerosa uy 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 que le he dado sin creer que no es ah se ha abierto la puerta no o la he abierto yo no sé si tendría llave pero esa puerta se ha abierto no hace imaginaciones mías no eh no hace imaginaciones mías ah eso te da vida cuando te han quitado vida vale 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 ya voy entendiendo claro claro una llave ya puedo ir aquí y puedo comprar y todo no 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 se abre porque salían los bichos de ahí tiriti 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 como usa la llave dios mio o es que de ahí es donde sale todo lo que pasa por jugar sin saber nada joder que susto me ha dado a subir a nivel joder son duros eh los magos de estos aquí no a ver que no 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 entiendo no vino a entender vamos a coger dios como me he dejado tanto dinero uy 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 esto que es mejor no haberlo probado vamos a restart a ver si conservo las cosas que no lo se si pues eso es bueno por lo menos conservo las cosas o si te hace super poderoso hombre nada y la verdad que hay bastante variedad de enemigos conservo las cosas pero empiezo desde la oleada 1 pero ahora esto está tirado uu bueno tirado la madre araña venga la madre araña venga un trofeo conseguido pero es que con nada que te toquen veis es una burrada lo que te quitan una burrada bueno es mal que hay vida por aquí ahora que me ha matado uff el dinero no lo conserva vamos esto es a base de morir 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 y morir vea ya sube de nivel y te vas haciendo el personaje porque si no mueres no avanzas vamos a ver ahora si me puedo jugar esto no? toma crítico toma mahar mahar lo que no se si conservo lo que voy comprando esa rata mira lo deja tontado que bien es que cuando mueren pues la lian padre veinte segundos que me ha dado que me ha dado? no he visto lo que me ha dado ah que dispara eso la mierda esa dispara cosa me ha dejado listo tío y esto que es? dungeon appearth donde? oh tu estas viendo eso que barbaridad que barbaridad suelta vida menos mas ya me ha dado cien vida 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 y vida bien donde apareció el el dungeon tío aquí pero antes voy a coger esto vamos a ver un dungeon toma como? que barbaridad mas barbaridosa casi nada que me ha dado? que me ha dado? que me ha dado? que me ha dado? dios 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 esto que, tío? Me van a matar La vida, la vida Muere ya, bicho Mira, no es muy shaku, tío Y esto qué No sé, ah, esto hay que moverlo a palo Hay que poner estas cositas, cada una en su sitio Vale, este puesto Esto no sube, qué bien Sí, claro, ahí te quedes, puedes quedar muy bien Vale Pero, ¿dónde vas? Calamar ¡Oh, tía! Vale Primero tengo celos de allí No, no me vayas a quemar Vale Claro, pero esto no se para Esto no se para, esto sigue Ve Muy bien ¿Y ahora qué? Esto es dificilito, eh, dificilito Difficilito Difficilito Muy dificilito Vamos a ver No te voy a dejar quemar ahora Mi niño Toma Eh Pero qué coño Toma Ahora no vas a, ¿no? Los cojones, vete a tomar por culo Toma por culo Vamos a hacerlo otra vez, coño Yo te doy para allá Y a ti te doy para arriba Coño A ti te doy aquí Y ahora Me pongo aquí Vale Ya está, hombre Nunshaku Cógelo Dale y para, no sé qué A ver Cómo me equipo Tira, no te los botones No sé cómo me equipa A ver, tengo dos mil Vamos a comprar ¿Esto qué es, tío? Vale Esto es lo que te das temporal Todo Venga, vamos a salir de aquí ¿Dónde están los���ians? Se podrán equipar Tal vez antes de empezar O yo no sé Porque ahora no me los puedo poner Vamos a ver Si pasamos la primera fase Esta o lo que sea el fin es muy largo y acabo el gameplay, si os gusta pues me lo comentáis y podré subir más siempre siempre al gusto de vosotros la verdad es que está divertido pero no sé si gustará verlo o no gustará, no lo sé y si me pongo aquí ah vale, le tengo que dar para esto serán 10 a lo mejor, ¿no? 10 oleadas espero que no explote ninguna rara como antes bien nivel joder ¿dónde está? si, no me da lo que hay vamos a ponernos ataque y reducción de daño obviamente ¿quién más queda? Dios mío, si no veo nadie ¿esto a quién lo dispara, tío? esta mierda que está todo salvaje ¿no se puede matar? ¿ya ha subido otro nivel o qué? ah, esto ¿y esto por qué no me puedo aumentar este? wave save, verá tú uh, como timbla esto, ¿no? oh, oh mira un cofre buena, buena ¿dónde está? oh, oh mira dos críticos una mano salga del suelo, tío hostia tengo que ir moviendo así tampoco es que sea muy difícil por ahora alejate, alejate porque esto no me mola nada los rayos de esto bien eso no sé qué broken ¿ahora qué? a ver si ahora me puedo ir what happened here ¿me puedo ir por aquí? no ah, mira el libro de Belial poder satánico oh, oh esto como es que no, no, no no hay más ah, mira esto esto te mueve así pero no hace nada y ya está, ¿no? pues voy a entrar aquí a ver qué pasa vale que he cambiado de pantalla por lo que he visto o yo que sé hay un mapa pues nada aquí voy a dejar este primer gameplay de este juego no sé si continuar si ustedes me decís que sí pues continuaré si no, pues jugaré yo solito sin grabarlo y ya está si os ha gustado dejad vuestros like comentad compartid todo eso y si no estáis suscritos suscribiros hasta la próxima amigos adiós